¡Modelo de Sonic y todo! Jajajaja ¿Cómo se nota? Son los modelos creo de Sonic R Ahí, más o menos chato de la Sonic Saturn Estos son los modelos de Sonic R Ahí está, ahí está, ahí está Casi se me va, casi se me va Me encanta Sky Chase Cuando te lo sabe de memoria te gusta ¡Cuando te sale bien! ¡Cuando te sale bien! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aaah! Sí, soy Dios, soy Dios, soy basada, soy God, soy God Escucha, pequeña Cook No sé si andan los puntos del canal No... ¡Ah! ¡Ah! Verga, verga, verga Me quedé viendo el chat, me quedé viendo el chat Perdón, 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 perdón No sé si andan los puntos del canal Porque hace poco puse alertas Que cuando lo, lo, lo recompensan Salen sonidos y videos No sé si funcionan Igual no creo que nadie tenga los suficientes puntos del canal para que anden Así que... Eh... No sé si alguien quiere testear Bueno, no, no, no creo que quieran igual No, no, no hace falta ¡Aaah! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Me violan! 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 ¡Toma! 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 ¡ ¡No, no! ¡San en suño de disparos, de verdad! ¡Piu, piu, 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 ¡dale! ¡Ah! ¡Puto desgraciado! ¡Maldito desgraciado! ¡Degenerado! ¡Ah! ¡No, maldito! Bueno, nada. ¡Miea! ¡Catedral! ¡Encajale una! ¡Encajale una! ¡No! ¡Ahí también pude! ¡Sí! ¡Soy DIOS! ¡Ha canjeado el dios! ¿No andan? Bueno, no importa. No se preocupen. Tampoco les da importancia. Un biplano contra el... ¡Nafal! ¡Ah! ¡Bacha McPhantom! ¡Sí! ¡Soy la mismísima! ¡Ah! ¡Qué modelos feos! Se ven los ojos a Sonic. Rayo del ojo del pito. Irmeyacate. Y pum. ¡Nueve once! ¡Wow! ¡Pim, pim! No, sí. Me hubiera sacado un rango A. ¡A verga! Le puse mucho. Me pasé mucho del score. Me parece que me iba a costar un montón a un poder pasarme rango ahora soy una pelotuda rayos Tails Tails Sonic le da vuelta en todas las putas intervenciones del juego no eres un niño que me parece Oh, me pregunto si está bien Estamos enamorados Cojan entonces Y no enfrente mío Voy a apoyarlo también ¡Una minita! ¡Huele a concha! ¡Sabroso! ¡Amy! ¡Oh, vagina! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¿Por qué te mordera? ¡Ay, sí! ¡Miren este pájaro de Dios! ¡Ah, sí! ¡Ay, mi Dios potable! La galaxia basada Les da la tarea a los hombres Es lo único para lo que sirven Que es cuidar a los animales A ver, este random Este Dios, esta deidad Ya es por la tarde La hora punta va a empezar Tendré que irme a casa ¡Pues andate! ¿Qué andas haciendo? Ah, miren, la mujer adicta Mi madre ha vuelto al casino ¡Oh, no! Tan pronto como lo chece Venga automáticamente ese kill No es culpa mía Es como si mis pies tuvieran voluntad propia ¡Puta madre! ¡Ese puta señora! Tiene una adicción bien Verga Lucharemos hasta el final Yo no sé nada Pero lo que sí sé Es que hay que intentarlo Algo bueno Eso queremos claro ¿Es verdad? Ah, si están en huelga ahora Los putos trenes Entonces no podemos ir a Mystic Queens Entonces tenemos que irnos a Twinkle Park Sí Me sé la traje ¡De memoria! ¡Dámela! ¡Miren un robot violador! ¡Eh, eh! ¡Quiero cuca! ¡Quiero cuca! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Ese está haciendo el jugo de Cheezy que no te pones! ¿Y Amy se va a la mierda? ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Wow! ¿Podemos follar aquí? ¡Sonic traigo la cuca bien peluda! ¡¿En dónde dice eso?! ¡¿En dónde dice eso?! ¡¿Qué capos?! Amy, Amy ahora no ¡Amy! ¡Esta mujer no espera! ¡Oh, hombre! ¡Esta chica es una pena! ¡Que lo mucho que odio este nivel de cagada! Ahí queda uno, ¿verdad? ¡Queda uno, ¿verdad? ¡Ven, ven, ven a por mí! ¡Pero, hijo de puta! ¡Desgraciado, malparido! ¡Desgraciado, diabólico! Ahí está Ahora sí ¡Quiero el carrito rosa! ¡No, eso no es rosa! Bueno, nada Tengo que aceptar mi fe Dame unos ringsitos Ahora sí ¡Derechito! ¡Para ir bien rápido! ¡No quiero chocar con nadie! ¡Y no quiero que nadie! ¡Puto desgraciado, maldado! ¡Tarararata! ¡Y tengo que hacer los sonidos para todo! ¡No tiene nada! ¡Ting, twing, twing! ¡Estoy doblando y me duele! ¿Dónde está la puta? ¡No, no, no! ¡Puta! Bueno, nada ¿Tirarán, tendén? ¡Chu! ¡A huevo! ¡Chu! ¡Chu! ¡A huevo! ¡Puto juego de Dios! ¡Ah, miren esta multiplayer! ¡Que tiene un juego que a nadie le gusta! ¡Chu! ¡Tararata! ¡Tara! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mario Kart para Sonic! ¡Mario Sonic si fuese malo! ¡Si tuviera Mario Kart! ¡Si, si Mario cagada! ¡Chu! ¡Chu! ¡Ustedes no me toquen violadores asesinos! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a morir! ¡Causa! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Uy! ¡El stream va! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cien FPS! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡107 rings! ¡Voy! ¡Voy de... ¡Jue de puta! ¡Voy! ¡Ah! ¡Me templó todo el mando! ¡Ahí va! ¡Woohoo! ¡Añeo! 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 ¡Un frame, un frame! ¡No! ¡Puta madre! ¡No puedo! Bueno. ¡Miren cómo va el control! Es mi control. Está vibrando y no me gusta. Gracias. Ok. ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos al... ¡Al parque de la costa! ¡Boluda! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Puta madre! A ver. ¡Ah! ¡Verga! ¡No pude! ¡Qué pendeja! ¡Alvide saltar! ¡Qué pron HD! A ver. ¿Esto qué es? ¡No! ¡Suélteme! ¡No! ¡Suélteme! ¡Qué pron HD! ¡Ah! ¡Anillito! ¡Sí! ¡Denme! ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pecauta! ¡Niagate! ¡Pero! ¡En la cabeza! ¡Pendejo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Pues nada! ¡Dale! ¡Pero la ca... ¡Bueno nada! ¡Chupame la chota bien gorda que traigo acá! ¡Forro del orto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame nillito! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Bueno nada! ¡Salgan de en medio ustedes! ¡Changos de mierda! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ahí está! ¡No la peleo! ¡Vámonos! ¡Ahí me sé el truco! ¡No! ¡No! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Por favor! ¡I wanna fly high! ¡No! ¡Verga! ¡Verga! ¡Cion! ¡Ah no! ¡Ya estamos acá! Bueno nada ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Yo me sé! ¡Yo me sé! ¡Yo me sé! ¡Esquipear la vuelta! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Autorizo a que SEGA haga juegos mejores programados antes que me dé un infarto! A ver... Es por acá, digamos... No les voy a mentir, no sé ni dónde estoy, pero... Ahí está. A ver, si hago así es... Dando la vuelta, a ver. ¡Ahí está el pude! ¡Qué, qué pro, qué pro en HD! ¡Ajá! ¡Ajá! Y no dice nada. ¡No hace nada! ¡Ah! ¡Chengaza tu madre, mono de mierda! ¡Mono cagado, hijo de puta! ¡Maldito violador! ¡Es que desgraciado! ¡Ahí está! ¡YES! ¡Ahí está! ¡Soy go! ¡Soy go! ¡No es malo! ¡Sus pies tienen adicción al casino! ¡Sí! ¡La pupa! ¡La historia de esa señora tiene más diálogos! ¡Y con toda la cuestión del hijo! ¡Oh, mierda! ¡Ajá! 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 ¡Se la cogieron, sí! ¡Vino la combi blanca y se llegó a Amy! ¡Córranme, amigos! El Creepypasta, la verdadera historia de Sonic Adventure. ¡Ah, me tengo que ir a Speed Highway! ¡Curis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oda Causas! ¡Vamos a Speed Highway! ¡Dame mi tarjeta! ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Ah, sí! ¡Acá está! ¡Tarjeta de identificación! ¡Ale, puede entrar a ese edificio! ¡A cuál! ¡Ah! ¡Tengo que entrar ahí! ¡Puta madre! ¡Vámonos a Speed Highway! ¿Speed Highway es el sexto? ¡Pensé que era el séptimo! ¡Me había... ¡Ah, no! ¡El séptimo! ¡Es Red Mountain, ¿no? ¡Estoy re loca! Ok. ¡Dejame entrar, ¿no? ¡Ah, estás! Ok, ahora sí. ¡Métete la identificación por el orto! ¡Me voy al mejor nivel del mundo! ¡Adiós, perdedores! ¡Adiós, perdedores! ¡Adiós, perdedores! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Miren como! ¡Mira, mira! ¡Acá arriba! ¡Guau! ¡Jodedorra! ¡Y ahí está! ¡Ahí está el helicóptero! tenemos que ir hasta el helicóptero entonces tenemos que hacer una vuelta pero me tiro, no pasa nada porque SEGA GOT piensa en todo, compañía de mierda estoy insana, estoy insana, son las no sé cuánto de la mañana, ay no quiero dormir ay miren que gas, me encanta mi juego favorito, me encanta soltame, soltame, ahí vamos, miren miren como el helicóptero no, no, puto juego, pa dioses, pa dioses de edad, Sonic Diosventure te amo Mejor me tiro No pasó nada Sega piensa en todo Sega piensa en mí todos los días Sega el otro día se despertó Y dijo, pensemos en Bacha En pobre Bacha Tota Que tiene que jugar esto porque le encanta Y miren, miren, miren No, 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 pero pedazo de juego De Dios No, 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 aquí en puta Se le habrá ocurrido este juego de Dios Juego basado Juego perfecto El mejor juego del mundo El mejor, lo mejor, el epítome Del gay y min Me quedé trabada Sega, ¿dónde estoy? Ahí estoy Ok, gracias Sega Ah, bueno Me voy a intentar hacer el skip A ver, a ver Ok, dame, dame, dame Ok, ok Y tengo que ir al muro Oh, sí, absolutamente Ah, bueno Ahí llegué Y ya está No, no, dale, dale Ya está, ya está Ahí está, me lo papié Yes Creo que el credor de Sonic Ahorita está en la cárcel por fraude Bueno, que ya que está en la cárcel Aburrido Que me vea jugar su juego de Dios ¿No? Ah, Yujinaka Esto es por ti, pendejo Te odio Listo Y ya está Y ya está ese nivel de Dios Y ahora me tengo que ir a Red Mountain Me tengo que ir a coger con Tails Tengo que ponerme bien cogelonas ¿En qué parte de la historia me tengo que ir? Creo que tengo que ir A Al casino No, no me tengo que ir al casino Ahora sí voy a poder ir a Armin Ayuda, me están metiendo el dedo Miren, se la están debiando Mystic Ruin Ahora sí van a andar convencionalmente los trenes Porque ya no van a hacer huelga Gracias, cámara Por siempre estar de mi lado Esperen, esperen, esperen Ay, no me voy a dejar meterme adentro del tren No importa, no importa Vamos, vamos Amy, te están metiendo los dedos Ay, perra preciosa Mirá que agresivo el Sonic Adventure Mirá, mirá como se pone Dame Amy O te mando a los Zetas Voy a llamar al cartel de Santa Y te van a desgarrar vivo Ay, mirá que peligroso Una enana What's happening? Se apagó la luz Se apagó la luz Ay, un polígono gigante No No, el succionador Del ollito de pito No Se la retiraron de la escuela Y desaparece el sprecho Ay, sí Pobre pendejla Se la llevaron al anexo Adiós, adiós Adiós, perdedores Me voy a Se la llevó la combi blanca No, mi nena Vámonos a Red Mountain Entonces Vámonos Vámonos Déjame avanzar Vámonos la nena Se la secuestran Se la llevan Se la llevan Tiki, tiki, tiki Vamos, vamos Corre Aquí doxean Aquí violan Así ahora vamos a tener El ítem más innecesario De Sonic Ahí está Ah, miren Dónde estamos En Ángela Isla de Inveidad Oh, un random Un random Un random Dame el random Hola, random Hola, gay Dale, háblame Hola, gay ¿Has visto la nave de guerra? Impresionante ¿Quién la habrá construido? Volás en dirección De las montañas Me pregunto Si debería haberla seguido No Yo la voy a seguir Porque estoy pro en HD Mire, mire, mire Vámonos Mire, mire, mire Estamos en Ay, aquí Aquí duerme diosa Esta es la La esmeralda maestra De edad Jodedora Folladora Miren, está toda rota En esta parte de la historia Knuckles apenas tiene unas partecitas Y le faltan Unos cachitos nomás No A Knuckles de edad Como siempre El mejor personaje Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me dejo distraer Como ir rápido Carajo Y va Y ahora sí El destructor de changos Este es el antiguo Llega Tres el destructor de changos En los enemigos Con esto Puedes usar el ataque de changos Ay, qué cagada No la voy a usar nunca Mentira Lo voy a usar ahora En Red Mountain Diez mil veces A ver El destructor de changos Ya está Destruí un chango Soy una maligna persona Dios Soy 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 El diablo Estoy haciendo ruido Porque no hay No suenan las cosas Ahora sí Ahora sí Este me lo sé Uff Uff Como me lo sé Me asusté un poquito Amo a Jun Mr. Popis A ver Arriba Arriba México Me vengo Dame, dame, dame Yo tengo 99 vidas Pero igual quiero Quiero todo Quiero, quiero Quiero el poder Quiero Quiero El dinero El poder Dame dinero Yo quiero más Ay, quiero Intentar El trucos De speedrunner Antes de De ir por la ruta Que yo me sé Quiero, quiero ser como Lo voy a lograr Yo sé que sí Pero o sea Quiero, quiero hacer El trucos de speedrunner Basados Porque Porque es lo único Que Me encanta ver Speedruns Por eso Perdón Así soy A ver Curi ¿Dónde está? Había un choto A ver Aaaaa Ah, por allá Ok ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me lleva el viento! ¡Joder! ¡Qué juego! ¡Ah! Me morí ¡Me morí! No importa, no importa No le di importancia Y seguí adelante No le di importancia No sé por dónde era Pero yo voy a intentar aún Porque me encantan Los speedruns Me maman ¡Me maman! ¡Ah! Arcuris ¿Por dónde era? Arcuris A ver Arcuris A ver Tengo que ver Tengo que ver Aaaa ¡Ah! ¡Ah! ¡Es por ¡El diablo! A ver ¡Niaaaaaa! No llego ¡No! ¡Quitado! Ok, vale Quisado ¡Solamente! ¡Aaaaaa! ¡Por pendeja! Soy una pendeja Ok ¡Ah! Perdón, todos piensan que soy manca No soy manca, ok Solamente me gusta mamar el pan Me gusta mucho Red Mountain By the way Vamos, vamos, vamos Sida, 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 sida El sida, sida, el sida, sida Uf, 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 uf Cristo, Cristo, Cristo El poder de Cristo está en mis zapatos Tiki, taca, teke, toco, tuku, chupadera, pija Vamos Tiki, taca, teke, toco, tuku, pa Pimba Pimba Vamos, vamos, vamos Me caigo Me violan, me violan, me violan Me violan, ahora sí Miren, miren, miren ese 3 de anillos Yo lo voy a hacer Porque soy god Dos vidas Así, no las necesito, pero igual Gracias, feliz cumpleaños para mí El diablo, gracias a Dios Ah, el diablo, el diablo No quiero subir No quiero subir No, a ver Estoy checando ¿A dónde está? No jodas, no quiero volver a caer En las drogas Estoy un poco Causas, me caí Ah, chingado, vuelvo a caer Puta madre Puto juego de cagada Bueno, voy a seguir intentando No me importa, tengo toda la vida A ver Ah, seguramente es en esto que me tengo que subir Ah, uf, uf, uf Curi, curi, curi Curi, curi, curi Vamos, curi feos, curi feos Unidos No sé No pude Ah, puta madre La primera vez que veo uno de tus streams Qué mal Estoy jugando y no dibujando Perdón, te estoy decepcionando Hoy a las... No sé qué país sos, pero... A las 12 de la noche argentinas 10 de la noche México Voy a hacer stream dibujando Eh, quede claro Ah, curi, curi, curi Ah, curi feos Curi feos unidos Ah, curi feos unidos Soy una garcha Bueno Bueno, nada Voy a estar dibujando a Jerry Sí, así Es lo único que dibujo en mi vida Sí, qué tiene Qué tiene Soy normal Soy normal Ok, ok Ahora sí Ahora sí Normal, normal Normal, señores Tranquilos Eso Ven, ven Que yo iba bien Yo iba bien Yo iba bien Viva God Ah, temazo Muau 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 Ta Ti, ti No, no, no Mi autismo está replanteciendo Por todo el stream Y se nota Gracias A ver, free camera Quiero intentar el truco speed Quiero intentar todos los trucos speed run Y qué mierda voy a perder Boludo Qué me importa Está bien Está bien Vamos Y ahí Y ahí Y entonces Guau Dios Ay, Dios Esto ponen Esto ponen En A chau, madre, puto homing, attack, de mierda perdon si me pongo codao no, 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 no me quieras, papiar sin razón, a ver tiki, 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 tiki ahí está che, pero que falta respeto falta respeto pipipipipipipipipipipipipipipi ahora sí venga, esto me lo hace hacer así Pero agresivo de mierda Ahí está No pasó nada Oh miren que Dios que soy Por favor, este juego de mierda Que nadie le gusta Tres gatos locos de Estados Unidos Me cago en mi abuela Soy bien pro en HD Y ahí va, tiki, tiki, tiki Miren, otro trail de anillos ¿Para qué será? Es para mí Es para mí No hay más Este juego es hecho para mí Ah, pendejo en HD Ah, uh Ahí está No pasó nada Nothing happens Noti... Ah, pajero Maldito desgraciado Cochino degenerado Ah, una araña Ah, me violan Y caigo, y caigo, y caigo No, verga No me... Yes Yes Yes, yes Very thanks much Desde que quemaste el toto Se me quemé la concha Yeah, not bad Yeah, not bad Me la pilé con cera Buen Buen Que lindo JPG del cielo Y llega Dios Miren, ahí viene Dios Ahí viene Dios Ahí viene Dios God Tails Otra vez Porque... Ah, la, la Hola Hola Aquí ando, Curis No mueve la boca Sonríe el culo roto, ¿viste? ¿Qué pasó ahí? No saltó... Bueno, nada No voy a juzgar a los animadores Let's go Let's go Es que coming attack Significa otra cosa en Colombia Es que coming attack Ay, no, 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 no Acá me papean Acá me violan Acá me violan Me hacen el orto 39 veces Tiquito acá Tiqui, 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 tiqui Con todo lo marcado que puedo Puto sky chase de cagada Sky chase 2, ¿eh? Ahí estás Y dame el otro Dame, dame Vengan, vengan, vengan Yo, yo, yo Acá los espero Yo me los culeo Sin vaselina No es necesario Soy pro en HB Vamos, vamos, vamos Tiqui, no, no Pero mirá Este, este, este Talento Este talento Del gaming Esta promesa Futura No, no Si yo soy el futuro El pasado El presente No, lo que sea Del gaming El pasado Concha tu madre Vengan, vengan Yo me los violo Yo me los papeo Yo les hago el amor Yo les hago el amor Tiqui No, mirá Mirá Que, que pro Que pro en HD Que pro Que pro en HD En High Definition Eh, ni muy cagada Ok Miancate Y ahí está Y ahí vamos Vamos Es un desastre Es un desastre Esta parte es un desastre La audio, la audio, la audio Que pro, que pro Que pro Ahí estás Oh, que gol Me salió Miren, miren So good so far ¿Qué soy yo? ¿Qué es esta? ¿La voz del beta? ¿Por qué no tienen emoción? Let's do it ¿Ready? Let's go Ay, que lindo Me gusta Él suena como un nene Come crayones Seguramente Epa Eh, agresivo Eh Así, así saludada la gente ¿Vos? Puto agresivo De cagada Puto, puta, puta Puto, puta, puta Puto, puta Marcados Marcados Papiados Papiada termonuclear Dice que Fuera, fuera, fuera No, no Soy una garcha De Sky Chase Pero bueno A nadie le gusta Sky Chase en general Así que tengo razón En todo Soy Dios Dale Pero te lo tenés de frente Me cago en el puto Control de Play No me hace caso No, no Ay, Dios Ah, me quemo Ah, estoy hecho A la parrilla Ah, me quemo Mmm Zorro asado No, pero Dejen de papearme Ah, me violan Abusan sexualmente De mí Ah, basta No, en serio Me están haciendo alerta Ah, basta Basta, boludo Basta Basta, boludo Basta Delphi Basta Hacemos el pase De voley 12.000 puntos De una garcha En el stream Bache de edad Buenos días Hola, Kaosu Buenos días A todos Son las 9 de la mañana Bache, hablando de las voces ¿Qué personaje de juego Debería doblar oso? Ninguna Ocio, pendejo Me dio una comisión No le doy permiso No de nuevo Odio Sky Chase Odio Sky Chase Odio Sky Chase Odio Sky Chase Odio Sega Ya entiendo Mi mejor amigo Que me dice Que no soy Sonic Adventure Es cagada Lo entiendo Oh my god I get it now Soy una pendeja Estoy dando vergüenza En stream Juro que soy más pro Que esto Ok Paso horas En Sonic Adventure No más que estoy en stream Y me da vergüenza Ok El momento es así Y me pregunto ¿Qué diría el Sherry? ¿Qué bache es una pendeja? Diría Toma 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 Puto Puto Este Puto 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 Putos Todos Putos 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 Putas Todas Putos Todos Vamos Vamos, vamos Ya que estamos con este Un poco con esto, un poco con esto Ahí está, tiki, tiki Mira, 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 mira cómo lo agarró Mira cómo voy, mira cómo voy Miraculous Ladybug Miraculous Ladybug Mira, soy tremenda, no, 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 sí, soy tremenda Es una cosa impresionante Toma, toma, toma Y tomabo, y tomabo Pero la concha de tu madre, agresivo del orto Toma, 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 papiado, papiado, papiado Mñécate Mira, 10.000 puntos Ah, mira, mira Hola, bacha, ahora lograste Más de 12.000 puntos de Infonavit Mira, mira, puntazo, puntazo Traen permiso, mon Deja que el amo que controle tu ken ¿Mi ken? ¿No será mi mente? Let's go Let's go Let's go The baby Let's go Let's go Mira, mira, mira Wow, wow Mira, mira ese Wow, wow Mira, me importa un choto Todos son pelotudos al lado mío Yo soy superior a todos ustedes Bola de enfermo mentales Yo soy, yo soy mejor Yo soy superior Soy la mejor Soy la mejor Dale, dale Ahí sí le pegué Soy el diablo Soy el diablo En patineta Tomala, tomala, tomala Barbón, tomala Oh, bueno, no pude Pero bueno Esa wea Estoy recién despierta Está bien, yo me diaya Yo no dormía Así que te perdón Toma, 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 toma Puto, 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 puto El que se me pase por el medio Cuidado Cuidado que estoy pico Pico, pico Y se la re pico Dale Dale, dale Sacateca La concha de tu madre Miró 18.000 puntos Me voy a hacer el orto Queriendo completar esto al 100% Bacha Bacha Go Bacha Go Nache Nache ¿Cómo odio las pelotudas que dicen Nache? Son solo las milipili con cheta de mierda Obviamente Mimu es una milipili con cheta de mierda Vamos, vamos, vamos El agujero, el agujero del pito Vamos, vamos Abrí el hoyo del pito Abrí el hoyo del pito Ábrese Ábrese Mole, doña María Miren, me lo papi 23.000 puntos Me hice el orto Me hice el orto Me hice el orto No voy a poder completar al 100% de esta partida Porque me cuesta un montón de sky chase No, pero andate a la mierda Hijo de la puta que soy Allá, ya llegamos Miren nomás Tiene una pista de aterrizaje y todo Tal es pendejo Tal es idiota Pinche animal Y estúpido Anormal No sirve para nada Ah, huevón 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 Pendejo Este vino Krim Y vino Krim Porque estaban en la parte del motor No hay tiempo que perderme Aquí encontraron a Amy Y me traen los dedos por el orto Vámonos 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 Déjame, déjame jugar Miren, miren Miren La nave de Dios Sale vientito Porque le puse 39 mods Y ahora el juego es jugable No te hagas demasiado No te hagas ni idea Miren Transformación De Tokusatsu Kamen Rider Force Kamen Rider O Kamen Rider W Kamen Rider Todo, todo Todos los Kamen Riders Encima de esta nave No, no saben lo que es esto Miren, miren, miren Cuando pauso desaparece Este juego es lo mejor Que me pasó en la vida ¿Esto está duro ya? No Me puedo servir otro tereré Oh, fíjate Está caminando de forma ¿Lo has visto? Bro Oh, yo cuando no me escucho No, no escucho lo que dice Porque estás muy chiquita Krim No llegan Tus palabras son muy bajas Se echó a perder la yerba Ah, sabe a Metal Este va a ser Skychase No, Skychase Skydeck Perdón Me equivoqué de juego El puto tereré Es porque lo dejé dos horas Sin tomar ¿Verdad? Si era idiota Oh, yo el pito Ah, esta parte Ah, el puto nivel de cagada Me pone nerviosa Dame free camera Ah, gracias Gracias Ah, muchas gracias Salga Salgan del medio Salgan del medio Voy yo Voy yo Voy yo Reptando Voy yo Voy yo Como fue eso Ah, miren Como asciende Miren como desciende Por las nubes Ah, se pone todo oscuro Es una creepypasta Ah, uh Miren, miren A ver Que pro en HD Ah, dale Pelotudo de mierda Dale Tiki Eh, mira Y voy a un cuete Pero que pedazo de juego Me encanta Ah, mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Este juego Te amo Sonica Ve Sube, sube Sube, sube Mira, mira, mira ¿Cómo sube? La escala de Ya sé No, no, no Juego no Juegas Esto no es un juego Esto es un juegas Esto es muy pro En HD No, no, no Ah, miren, miren Tengo que Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir Estoy subiendo Ah, casi me caigo Pero, mira, mira, mira Ahora tengo que Correr como un mono Ah, y me están disparando Atrás mí No lo están viendo Porque tengo free camera A ver Ah, y Corre, 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 corre Qué pro Qué pro, qué pro, qué pro, qué pro No, no, que, qué Chico, tu madre Pendejo Este va Balazo Balazo cósmico Nieo Pendejo Violador Oooo Acá está la parte Disíbil odio hacer el Mission Mode Cuando tenés que llevar al al hombre de la hamburguesería, ahí acuesta ah, miren, 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 ya me lo pasé, ya me lo pasé la mejor sección de todas y no me costó absolutamente nada miren como se destruye, ah, es porque está ascendiendo y entonces se le va a... que pro, que pro, que pro, que pro ay dios, que pro, que pro, que pro, que pro, que pro por favor mira, la dice la primera y mira, ahí está la parte de knuckles esta me la hace saltar, no, 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 verga venga, chepa acá, gracias no, porque no me sale chinga madre ahí estás ahí estás, dale, pero, pero dale para hoy, hijo de puta no, no quería hacer eso a ver a ver a ver, puedo no, se dio vuelta todo ah, ¿por qué? y ahora tengo que, miren, miren, tengo que ir uff, uff, miren nada más miren nada más, tengo que ir colgado me cuelgan los huevos no, 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 para atrás, para atrás eso miren que pro que Sonic tiene que hacer oh, miren, miren, miren es un pro en HD pedazo de juego goti, goti of the year del año no, no, carajo esto es miren, miren, tengo que ah, cuidado, cuidado, cuidado epa, epa, epa epa, epa goti of the year del año vamos dale, dale, dale eso, miren, miren, miren que pro en HD hasta las sombras están de otro lugar pero igual salen de para abajo no, no, este puto juego es lo mejor me encanta ahora sí a ver, dame ah, no ahora sí hay que autocamera pero por obligación me encanta a ver, puedo tengo curiosidad de stage, ¿no? pero déjame mirar déjame mirar mi stage favorito no adiós adiós uy, me fui le cae le, uy ¿qué? 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 quiero ir por ahí quiero ir por ahí déjame 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 sí, ok muy bien entiendo ah, sí gravedad absolutamente no no quiero volver acá atrás maldita sea puta maldito degenerado no, no, no no, no me aprieto me aprieto uh, pero dale ah ah no verga 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 dura mi verga verga mi verga está está durra mi verga durra hola soy ah puta madre me cago en tu maldita abuela ah maldito degenerado pedófilo eso eso tranquilo tranquilo dale 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 vamos 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 de a poquito que ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí que pronah de que pronah de ahora sí ahora sí hongate bueno nada lo intenté bueno nada uy puta parte larga me acuerdo estoy moviendo el mando a todos lados y no se mueve ahora sí ahora sí muy bien y todavía no hiciste la colonoscopia del robot no no puedo no se mueve maldito degenerado pedófilo muévete ahí está vamos vamos ay no casi me caigo encima de verdad siento la intensidad en las venas me sudan las manos tengo el control lleno de sudor de mano qué asco ok les juro por dios que yo no juego así todos los días no más ahora porque estoy en stream y estoy curiosa de ver a ver qué putas hay en el stream y en el stream en el stage no no saltes no saltes creo que suficientes cancerveros botón gracioso botón gracioso botón gracioso ahí estás ahora sí ay qué rico ah maldito estoy degenerado ahí está yes yes hoy al fin salte del medio crim huevos hola soy Kauzu bienvenido al stream eh Blue Punkiti buenas tardes buenos días bacha tú crees que son el que ya usan gays absolutamente pero son que es el novio de Knuckles y Shadow solamente es gay del closet ¿is that it? que sea pero no dejo el puente pues mi vida bajo el puente oh my god no puede ser vamos a conocer a Sherry what the fuck mi vida bajo el puente sí oh qué emoción amigos estoy emocionada vamos a conocer a Sherry en Sonic qué emoción ya le hice la pulsona wow y ahí llega qué pro qué pro miren esa o esa salida goti of the year del año acá negociando con los rehenes chuli ya le estoy por meter los dedos no va a arrancarle la cabeza al pájaro y lo va a subir a YouTube como Animal Church sí ahí llegó Dios ahí llegó Dios qué pájaro hijo de puta dónde tenía lo tenía lo tenía lo tenía de Budplugel la puta esmeralda ahí llega uy llega el epítome del Seinen oh Dios personaje de Dios maravilla qué personaje esmeralda el mejor personaje de todos a estas pete elimina estos pete gama no hay mod para que Edmund vista de amarillo y con un 33 en el pecho alguien debería hacer eso honestamente sería muy bueno me encantaría un mod así oh sí ahí vienen las peleas intensas de Sonic oh oh qué difícil oh oh wow todo mi esfuerzo cerebral fue en eso y ya está ya está roto me lo voy a papiar y le meto el pene no espera yo le quiero meter el pene primero Sonic es mi perra explotable number one sacate del medio mujer de mierda no hijo de reputa este M. Seba mates en la marcha feminista ah perra desgraciada whatever lo que tú digas perra ah mi control no dirá que es mediocre es colombiano bueno es él la nave está en peligro altura me caigo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si voy a continuar, necesito una cámara y hacer su forma original. ¡Pero soltame! ¡Es que ya sé cómo se hace! ¡Méteme las pelotas! Así, así. Vamos, vamos, vamos. Me meto adentro de esto. ¡Ah! La cámara. ¡Esta mierda es demasiado! ¿Qué dijo? ¡Esta mierda es demasiado! ¡Esta mierda es demasiado! Sí, yo también, yo también, Sonic. ¡Vámonos! Ahora me tengo que sentar acá. Se mueve. Y yo le muerdo acá. ¡Miren! Tiki 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 tiki! ¡Me encanta hablar! ¡Esta mierda es demasiado! ¡Esta mierda es demasiado! ¡Esta mierda es demasiado! ¡Esta mierda es demasiado! Ahora ya anda el monorail. ¡Sí! ¡Ah! Mira, tiene las texturas de Gamehub de golpe. No sé por qué. No hice nada yo, eh. Bueno. ¡Ay, no! ¡La pelea de Chaos 6! ¡La puta madre! Y esta Big Deidad, miren. Bueno, vamos a pelear con Chaos 6. Oh, esta Chaos 6. Después Lost World. Y después Final Egg. Y después Egg Viper. Y ese es todo el juego. Lo que me queda. ¡Not again! ¡Oh! ¡Miren! ¡Esta es Froggy! ¡FROGGY! 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 ¡Mira! ¡Ahí está Big! ¡FROGGY! ¡Ahí está es Froggy! ¡Ahí está es Froggy! ¡Me encanta Big! ¡Me encanta Big! Yo te ayudo, Curie. ¡Y tengo que hacer todo yo! ¡Ya sé! ¡Verga! ¡Déjenme jugar! ¡Yo sé jugar! ¡Es mi cuarta Save File! ¡Por favor! ¡Pero suéltame él! Aunque todavía no está perfecto, es maravilloso Papeate los keos No, no, usted no sabe con quién se mete Sonic, Sonic, deidad Keosis Ah, puta pelea de cagada Dame, ahí está, gracias, por favor Ah, no Ese era no mi plan, no era mi plan Ready, go Estamos, un poquito menos A ver, ¡soltadme, dale! Pero, ah, joder, mi puta Toma Y, vamos, y ya está Ah, pelea de cagada Me la hace toda Sonic perdió el bebé Hay un... Si se suscriben, hay un emote para hacer a Sonic golpeando a Mario embarazado ¿Fue todo? Fue todo, ¿no es así? Sí, fue todo Es que yo me sé jugar ¡Ay, sí! ¡Llegó mi papirri! Hola, Knuckles Se me mueve mucho la cara, me da impresión Hasta que nos reunimos de nuevo Hasta que nos reunimos de nuevo ¡Adiós! ¡Me voy a masturbar, bola de imbéciles! ¡Mejor me tiro aaaah! ¡Wiii! Miren, miren, ahí viene una super escena ¡Wiii! ¡Mejor me tiro aaaah! ¡Un JPG! ¡Pff! Me gusta ¡Ah! ¡Me odio a Eggman! ¡Me odio a Eggman! ¿Dónde está esto? ¡Dónde está! Me voy a meter por ahí Voy a meter mi pene Y se ve totalmente seguro ¡Salud! ¡Ay, la luz! ¡Ay, Tikal deidad! ¡Mi novia! ¡Mi novia Tikal! ¡Sí! ¡Tantepito! Sí, Tantepito Pérez ¡Wow! Un agujero Seguir la luz Luz buena Hombre, seguir luz Hombre, ser feliz ¡Wiii! ¡Vámonos! ¡Por la luz! ¡Ah! ¡Mejor me tiro! ¡Logward! ¡Ay, pedazo de nivel de mierda! ¡De cagada! ¡Largo! Y odio hacerlo en los rangos ¡Ah! ¡Miren qué lindo! Se ve todo fructífero acá ¡Y vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, perro! ¡Esto es RNG! ¡Por cierto! ¡El fuego es RNG! ¡Así que no puedo! ¡No sé! ¡Por dónde va a salir! ¡In! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Me papeo! ¡Me papeo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me viola! ¡Me viola! ¡Uh! ¡Ay, odio esta parte! Ojalá Luz World fuese bueno Y no tuviera esta puta parte de cagada Dale, vení para acá Vení para acá Ay, el poder de Cristo Ay, la física De esta cagada Me da miedo La cámara La cámara Tiki Tengo que prender Tres de estas cagadas Con permiso Odio, odio este puto Laberinto de mierda Me pone extremadamente nerviosa Las físicas de la serpiente rotas Eh, sí No ayuda mucho al gameplay Y de paso mi Mi impaciencia Ahí va, ahí falta la última Que está al tope Esta parte ya me la sé, yo ya jugué esto Pero en cualquier consola que yo tenga A ver, creo que puedo Creo que puedo A ver, a mí la autocamera La cámara, por favor Ahí está Tiki Así Así es la puerta Para mis oídos Ok Autocamera Ahora sí Tranquilo 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 Better get going Sí, sí Better get going Dale, no tenía otra frase icónica Para decir mientras estaba acá adentro Y porra, mi río Puta Me caigo Las físicas Casi me caigo Bien Sigamos Vamos Bien, bien, bien Ah, vamos Ay, me encanta esta canción Danger Rocksley De la deidad Vamos Abre la puerta Y Puto nivel de cagada Luz Los hace las ciegas Pero como estoy tan pendeja hoy Prefiero no arriesgarme No sé No, mentira, mentira, mentira Uy, no, no, no Los controles manteca de este juego Y mi nerviosismo no ayudan, ¿verdad? Dale 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 Alejandro Alejandro Ale, Alejandro Ale, Alejandro Ah, sí, sé hacer la parte de atrás Pero Quiero Quiero terminar Hoy el stream Soy muy fan de este juego Me sale Ay, miren, miren Cómo estoy con Miam, miam 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 Mejor me tiro Ah, miren, miren, miren Qué precioso Se ve todo Ay, qué bonito Ay, ay Ven en mi truco favorito Ay, ay, amiga Con permiso Sí, me voy a tomar mi tiempo A ver Cómo va la roca No puedo ver Ahí vas Bueno, ya debemos bajar Mientras yo Pues bueno Miro A ver Qué está comentando No, que Sonic No, que Sonic moría con el agua Shh, shh Déjalo ser No te distraigas pensando en Jerry Chichón Ya estoy Ya estoy distraída, ¿verdad? Sonic diciendo Armas de química No Pero en el match Moderno No sigue igual con el agua Sonic nos decía No se masturben Sí Sonic Es su frase típica Ah, su típica frase Cómo olvidarlo Cuando las mejores entregas De sus juegos Dijo No se masturben Muchachitos No sin mí Sí, estoy haciendo trampa Por cierto No sé si se dieron cuenta Se supone que esa Esa Enorme bola de caca Tenía que empujarme El culo, el culo ¡Epa! Siga, ¿qué haces? Ok, entonces Ahora voy por acá ¡Epa! Cuidado, cuidado, cuidado Que tiene que estar por acá ¡Hola! ¡Hola! ¡Epa! ¡Epa! ¡Cámara! ¡Epa! ¡Cámara! 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 ¡Eso! Vamos Para abajo Para abajo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy al cuete No sé si se dan cuenta ¡Uh! Casi me caigo Ok Continuar Vamos Ahora sí Autocámara Puedo no hacer Simplemente ese truco Lo cual es De mucha ayuda Mire, mire, mire Una frasezota ¿Dónde estoy? ¡No sé! ¡No sé! Te pregunto, pendejona Ay, putos Necesito el switch Para acelerar los paneles de ropa ¿Cuál era? ¿Era este? ¿Verdad? No, ese era allá Casi, casi Uy, no, para Tengo que ver Con la free cámara Free fire No, sí Dale Es ahí arriba ¿Verdad? Ay, verga No me deja ver Puta cámara Es un objeto Pendejos de Siga Aprendan a programar Los odio Bueno Con más ganas Miro para arriba Con permiso ¿Dónde es? ¿Dónde está el menjunje? La concha de tu vieja Siga Dejame mirar La puta que te parió Bueno, Nacho